muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y vamos a ver una review una review que desde ya les aviso que no va a tener ataques pvp así que directamente si vienen para verme arreglar con el pvp eso no va a pasar a ver básicamente por qué no bien bien arrancamos bien perfecto de toda la vida no sabiendo me acabo bien usted ya se dan una idea qué clase de review va a ser ésta y para los que me preguntan dicta porque no digitas esas partes se va se ve el vídeo más profesional tenemos diferentes tipos de ideas de lo que es un vídeo profesional a mi punto de vista un vídeo con muchos cortes no se ve profesional más que nada por el tema de qué significa o que tuviste muchos errores por un lado que es obviamente es posible o que pues que hubieron muchas cosas que no hiciste bien también por eso mismo las andas editando después queda un vídeo así como cortado a mí no sé como que no mucho no me gusta tal vez a otras personas y tal vez ustedes aprecian más un vídeo todo cortado a mí como les digo no no me parece la verdad y ni hablar que las horas de edición pues obviamente son mayores entonces lo que vamos a hacer es la volviendo al tema no la review de esta muchacha aquí lo tenemos no de nishan boy bar me salió en uno de estos cofones no la compré no a ver qué tenemos por aquí bueno no le voy a poner el nombre porque el nombre es súper feo así que y tampoco creo tener un runa sólo voy a usar como soporte de creos y y no creo tener unas de soporte esas algunas diversidad grupal no creo tener así que vamos a ver cómo no las españamos sólo voy a poner aquí la wii que yo armé el set de cuatro ataques que me parece que va correcto para soportear no pero convengamos que tampoco es que tenga otros ataques diferentes como para cumplir otro rol o sea ustedes saben que para mí en el meta actual del juego que ya está más que decantado un monstruo de efectos no es un monstruo de efectos si no tiene un ataque que pare grupal de forma medianamente segura o sea que vamos ni siquiera es el método que yo uso que ustedes saben que yo para el pvp uso lo que vendría a ser de maíz atacó primero y voy enteramente a la ofensiva pero un monstruo de efectos a mí me parece que si no tiene ataques que paren a los enemigos no tiene la verdad mucha mucha utilidad en el meta actual del juego ni en el pvp ni en la guerra o sea que no les va a servir prácticamente para nada así que bueno como les digo como ésta de éste es esta muchacha no tiene ataques que que uno pueda llegar a usar de modo así como para parar enemigos pues se va de soporte aparte a mí lo que me hacen falta son soportes para las garras para los equipos secundarios me hace falta tener varios con una de velocidad grupal así que por eso mismo es que no tengo una de velocidad grupal no me estaría saliendo el ataque que ando buscando y se llama tufo y si no me sale hasta aquí pues tal vez me salga en nivel 70 a ver es muy imposible tú 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 a ver el don tufo esto ya no me está gustando nada 2 4 3 vamos a poner este aquí como para porque no me está saliendo el que yo quería o sea que por las dudas no por las dudas ya si no me sale hasta aquí es raro aquí está ya me estaba asustando ya me estaba asustando así que bueno aquí en nivel 80 vamos a ver qué tal el tema este tenemos por un lado ponerle 30 de energía 60 40 ya son 100 y 137 o sea que nos llega a hacer no llega a completar todos estos ataques sin la necesidad de recargar si es que no nos aplican ningún estado de goteo de energía entonces como primer ataque tenemos el aliado aceleración tenebrosa el aliado ignora el primer ataque que reciba en el siguiente turno y gana un turno extra o sea lo del turno extra no te lo dice ahí yo me imagino que al tener un punto aparte el que gana turno extra debe ser ni jambo de igual en este caso porque si no lo diría aparte no diría el siguiente ataque que reciba en el próximo turno y gano un turno extra de estar separado por un punto se supone en mi entendimiento que el que gana un turno extra sería ni jambo de igual en este caso si no vendría bien el el temita de ponerla como muestra de efectos enteramente con runas de velocidad individual pero más que nada como para salvar a un a un aliado no pero yo creo que aún así de soporte va bien porque en una guerra ponganle una guerra en la que toquen épicos o raros yo ya no estoy apuntando casi nada al pvp y la mayoría de las reviews los voy haciendo en cuanto a mis necesidades que son las guerras no que me imagino que también debe ser necesidad de ustedes o sea que vamos bien la cuestión es la siguiente como monstruos de soporte con unas de velocidad grupal aún así atacaría más rápido que nuestro monstruo raro que nuestro monstruo épico por algunos épicos tal vez no pero yo creo que aún así podríamos usar este ataque y salvarlo no en una guerra de que lo maten no luego tenemos como segundo ataque suspiro oscuro proporciona inmunidad a la posesión a todos los aliados y puede aplicar potenciador de daño a todos los aliados esto ustedes dirán como que no es tan necesario pero últimamente pues si la cagada lo malo es que es inmunidad la posesión y hoy en día tenemos de posesión craqueado hackeado trolleado y 72 mil 500 estados negativos que hacen lo mismo pero se llaman diferente entonces habría que ver hasta qué punto esto nos ayuda vamos contra un nishan pet serviría así por ejemplo no que tiene todos los ataques de poseer entonces tú te tiras esto durante tres turnos y durante tres turnos desde nishan pet no te hizo nada porque no te pudo poseer los ataques lo único que hacen es poseer mister scrunch también así que yo creo que este ataque viene bastante bien luego aquí tenemos tufo que este es un grupal bastante fuerte es un grupal de 45 pero claro al no tener daño este monstruo el nivel 100 tiene creo que 3100 creo es muy poco tufo provoca bastante daño por tiniebla a todos los enemigos aplica debilidad tenebrosa al objetivo y puede aplicar reducción de daño a todos los objetivos lo de la debilidad tenebrosa pues viene bastante bien porque si es una guerra de triple oscuridad pues bien vendría o si nosotros tenemos en este caso que yo estoy por subir a mi hirón de leor bien podría usar a hirón de leor junto con esta muchacha y donde el tener ataque de oscuridad haría más daño no más teniendo en cuenta que tiene un ataque que se da precisión y doble daño o sea que haríamos un buen combo que de hecho podemos probar ese combo de hecho en el mapa de aventuras ahora mismo luego tenemos por aquí turbulencias provoca bastante daño por tiniebla a todos los enemigos ese bastante daño no es tanto tampoco creo que es 40 o 35 40 todos los aliados ignoran el primer ataque que reciban en el próximo turno este es un ataque muy bueno porque es muy bueno de evasión grupal y luego tenemos aquí el especial que el especial es la joya ejército tenebroso puede aplicar potenciador de daño a todos los aliados un 50% de daño puede otorgar precisión a todos los aliados de que tendríamos precisión y doble daño y todos los aliados ignoran el primer ataque que reciban en el próximo turno aquí tenemos una pega que es media extraña y dice gana un turno extra como está separado por un punto de nuevo yo me imagino que eso aplica a nosotros muchos había especulado cuando salió este monstruo porque tal youtuber dijo que este monstruo le daba un turno extra a todos los aliados pero obviamente si tú te pones a analizar la descripción no es así vuelve a pecar este sujeto de juzgar los ataques cuando él tiene problemas de interpretación claramente primero como les digo porque el gana un turno extra está separado por un punto después qué sentido tendría que le apliquemos evasión no a los enemigos a los aliados si luego le vamos a dar un turno extra y esa evasión la van a perder porque la evasión dura solo un turno entonces claro está que se resuelve solo este asunto no obviamente no les da un turno extra a todos sino que ella ni jambodigor ganaría un turno extra vamos a terminar de subirla y vamos a ver si tenemos la suerte de que me salga el especial y si no vamos a ir a un lugar fácil donde me toque 30 mil veces hasta acá con esta muchacha hasta que me aparezca para que puedan ver que de hecho no le da un turno extra a todos los aliados cabe destacar que si les llega a dar un turno extra a todos los aliados toda esta parte la voy a recortar no y ahí van a tener su preciado su preciado vídeo con recortes y vamos a ver no tengo estoy casi seguro que no tengo unas de velocidad grupal pues no tengo una que está muy alta pero ya está vamos a ponerle de estas así como para joder no digo para que hagan algo mínimamente ahí y ahí no hablamos del tema de las religias de bueno es que en realidad es muy pronto para hablar de las religias pero lleva estandarte y un collar con eso basta pero es muy pronto para andar viendo que religias vale la pena equipar aparte yo no las tengo así que estamos medio jodidos vamos a ver aquí tengo un ataque pvp pero claro que con esas runas y con la mala suerte que tengo joder a ese le falta un monstruo tal vez y todo podría no lo habrá sacado para una guerra o algo lo voy a no joder no lo cargues no lo cargues no lo cargues estoy con el equipo anterior bueno carajo es que si ya me salía perdí el ataque joder bueno vamos a probar este combo que habíamos dicho en el vídeo anterior que mal y que mal que no entré con la otra tuve que haberla puesto pasando ataques no igual que en el vídeo anterior este próximo de armar bueno por suerte aplicó unos estados muy muy pedantes vamos a tratar de quitarle el turno a esta muchacha perfecto que mal que mal que me adelanté y toque siempre me pasa lo mismo como en todos los otros modos de juego tú puedes cambiar los monstruos aquí adentro en las mazmorras y tal normal normal siempre comete ese error o sea a ver si podemos esto no da precisión no no vamos a tratar de aplicarle algunos estados negativos a esta muchacha que mal lo que mal la verdad que hubiese venido bien ahí pumba y esta muchacha ya se tendría que morir posima curativa no me la esperaba bueno tienen tienen ataques pvp en la descripción voy a poner que tienen ataques pvp pero bueno ya se te han dado cuenta que que poco tiene que ver el monstruo en cuestión iba a ser una review corta y pues carajo ya me la veo una review de unos 20 minutos porque entre que vamos a probar eso y todo bien se tendría que morir con los estados negativos creo yo ah no no le aplicó la no le aplicó las pesadillas genial el puto amo vamos a tratar de darnos potencial de daño para ver cuánto podemos sacar con el individual de 75 de este muchacho que espero que le pegue con el mazo por favor pegarle con el mazo cabrón hubiese estado genial que le pegue con el mazo tiene semejante mazo ahí no lo usa para nada bueno 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 después iniciamos nuestra oportunidad de probar ese monstruo en pvp bueno podría compensar melo dándome unas gemitas o no no tenemos batería no tenemos batería estamos en la verga voy a tener que levantarme a ver tratando de que el ruido ambiente sea lo menor posible a ver ahí bien perfecto y listo espero que no se haya batido mucho ni el micro ni yo para que como ya me están esperando para la cena ahí está huya que tenemos aquí pasa que ese monstruo a ver bueno a ver para 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 vamos a tomarnos esto con calma porque si no no tendría daño vamos a llevar daño ahí perfecto y vamos a llevar aquí a este a esta muchacha donde quedó con runas 1 pero bueno algo es algo porque qué tanto o sea qué tan buenas runas puede tener en que tiene monstruos al 100 no le va a poner a esos monstruos con unas equis los pales a saco algo me dice que va a atacar si va a atacar primero ese muchacho pero bueno está esta chica es inmune para posesión a pero él tiene bueno es lo que yo decía guau atacamos primero joder madre mía no me lo esperaba entonces está difícil porque son mis copas o probar el monstruo no bueno no lo que vamos a hacer no si no quiero perder copa vamos a asegurarnos por mínimamente matar a hackster mínimamente que es el cabrón que me va a tocar la moral ahí joder con eso lo mató todo a ver si así todo no quedó acá a scrap warrior y me da tiempo a dar la vuelta y aunque sea hacer un ataque con esta muchacha bueno está difícil voy a tener que recargar con la poca velocidad que le puse qué hacemos pues recargamos ya veo que la pierdo por subnormal aquí lo que podemos hacer es darnos daño como para no perder el turno y bueno y aquí podemos ver y aquí podemos ver entonces si me hubiese salido el especial hubiese sido genial con esto lo matamos grupal de 45 que da evasión a todo el equipo grupal de 45 que da debilidad tenebrosa bien 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 aquí tenemos inmune en la posición potenciador de daño a ver esto le damos por ejemplo evasión a esta muchacha y tendríamos que ganar un turno extra bien le damos evasión y mi turno extra cabrón vamos a dejarlo atacar ya veo que se carga todo el equipo de un ataque y ya ahí todos con el hashtag dicta es un normal pero no nos vamos a dejarlo atacar porque joder bueno ella en teoría tenía evasión no no tenía evasión y encima nos dan estoy jodido lo que puedo hacer obviamente no le voy a hacer daño no le voy a acertar el golpe pero me voy a dar evasión o no y mi evasión joder y mi evasión respira profundo respira profundo y la puta evasión yo tengo que ir a ver eso a ver si después de la tocada que le dieron a Alex Boone yo tengo que ir a ver esto esto no puede ser dice evasión claramente dice se provoca bastante daño por trueno se aplica evasión a sí mismo ¿por qué mierda no me dio evasión? es increíble la verdad porque aunque tenga total bling y el ataque no acierte y yo tenga 100% de daño si falla la evasión me la tiene que dar igual no tiene que acertar para darme dice en ningún momento dice puede aplicar evasión a sí mismo dice se aplica evasión a sí mismo o sea yo acierto o no acierto la evasión me la tiene que dar que estafa joder no hay un video loco en el que no me estafen es increíble Dios que puta mierda no voy a probarlo ahí voy a venir y la voy a probar acá y joder y que se comió el turno extra eh se lo metió por el nabo vamos a ir acá vamos a desquitar toda mi furia con alguno de estos pechos de acá abajo vamos macho reacciona reacciona joder en serio son 3 no hay uno que tenga uno solo esto no va a servir vamos a ver acá lo vamos a matar muy rápido joder los finales no eran de uno solo siempre que es esto ya está ya 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 está ya me puse venoso tengo la bronca de Dios bueno ya fue vamos a atacar acá ni mierda cambiar equipo vamos a tocar esos dos ay Dios que mala suerte vamos a poner ir a un de león y vamos a poner a esta muchacha bien entonces a ver joder vamos a recargar el aliado ignora el primer ataque que reciba en el próximo turno gana un turno extra ¿por qué no me da mi turno extra? no se lo pasa por el nabo ni a él ni a mí no le da turno extra a nadie es increíble ya está o sea me gasté esas monedas en un monstruo que está más buggeado que Tottenborough a ver puede aplicar potencial de daño a todos los aliados no había otro que decía que daba turno extra no y bueno lo que tuve que haber hecho es venir solo con esta mina para recargar zarpada cantidad de veces hasta que me salga el especial pero bueno tengo que recargar con 3 es lo mismo esto seguramente lleve un rato largo porque ustedes saben que a mí un especial me sale pero cada muerte del papa Dios todavía quedé impactado con ese con ese combate pvp es increíble es que no no puedo darle no puedo darle pie o sea me tomo el lujo de no de recargar en una cosa y no y la caga o sea es increíble ay Dios que bronca a ver vamos joder el puto especial al enemigo le di la oportunidad de atacar una sola vez y ya tenía el especial como super cargado ahí a tope pero no no a mí el especial no les dije review de 20 minutos bueno me saco 144 solo quiero ver si el especial si da turno extra porque ese ataque es un estafalo se me está bueno a ver a ver porque si quiero salir vamos a cambiar es que en realidad tampoco es que pueda no puedo no puedo quitar a los aliados porque si no no voy a poder ver si a ellos si le da turno extra jodeme a mi señora primera bueno a ver tenemos aquí puedo aplicar potenciador daño a todos los aliados puedo otorgar precisión a todos los aliados todos los aliados ignoran el primer ataque y gana un turno extra a ver tengo 3 turnos más digo porque no lo van a notar si no luego de este ataque tendría 3 turnos extra normal de forma normal ahí pum pum y ahora debería volver a tener 4 no se lo pasó por el o si ah le dio turno extra a ellos a ver joder esto es muy raro a ver esperen esperen porque si le dio turno extra a ellos pero y entonces joder y no le dio la pasión esto está esto es de verdad un monstruo que esté más budgado que el tótem ojo o bueno con las descripciones más mal o sea las descripciones más mal que el tótem increíble vamos a tratar de que tenga a ver cada muerte de obispo me sale un un especial vamos a ver si matamos a otro papa a ver si me sale otro especial bueno podemos ver que ahí le toca al fin a estos muchachos les da un turno extra a todos o sea o eso me pareció a mí es increíble la verdad como que como que está muy raro eso y no tiene funcionabilidad o sea también si le da un turno extra ahí y pierdo la evasión es que la evasión ni se la dio joder y yo hablando mal de de este sujeto que dijo que que da un turno extra joder tendrán que retractarme voy a recortar esa parte una mentira no voy a recortar ya lo dije yo soy un hombre hecho y derecho que se hace cargo de lo que dice a ver errores puede cometer cualquiera uy esta gata ya está subiéndose a lugares donde no puede subir dos especiales en una partida es mucho pedir joder vamos a recargar esas últimas veces y ya si no sale acá lo tenemos acá lo tenemos después iría yo de nuevo una sola vez e iría al enemigo no ahí lo tienen pueden verlo ahí arriba entonces a ver tenemos el especial que por cierto está bastante chulo le da potenciador y precisión y si le da un turno extra todo increíble esto compensa la evasión que no le da el otro ataque bueno pero no les da evasión ojo sigue siendo una estafa bueno no es evasión increíble bueno hasta aquí esto ya está nos sacamos las dudas de cómo funcionan los ataques que no funcionan como dice ahí que funcionan pero bueno por lo menos acá ya pudieron verlo alguien tiene Captain Cop pero bueno yo creo que yo tengo así que bueno ya vales hasta aquí esta review súper extraña súper extraña que iba a ser una review muy chota y al final terminó siendo bastante buena perdón por decir chota ¿podría decir chota? ¿con el Family Friend? yo creo que sí espero que no me demoratice en el video porque no fue mi intención decir chota uy lo dije de nuevo chota perdón estoy en chota de madre bueno listo tendría que recortar esa parte pero no voy a hacer recortes el video va a ser subido como es el largo así que bueno ya vales hasta aquí esta review espero que les sirva y a entender el monstruo y que ya antes de comprarlo sepan más o menos cómo funciona así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda y los dejo y los dejo ¡Gracias!